Ayer una información nos ponía tristes, bueno porque, ¿quién de ustedes no vio 100 años de soledad? O por lo menos oyó hablar de esa obra, que vino a causar una revolución en la literatura, junto con otras plumas, ¿no?, de aquello que llamaban realidad, ¿qué? El realismo mágico. Bueno, ándale, realismo mágico, iba a decir virtual, realidad virtual, pues eso es, son, son, sí, ¿no? Y nos entristeció porque su autor había sido calificado de, ya, dar el viejazo. Y acaban de aclarar de allá de Bogotá, Colombia, negando que el Nobel de Literatura, 82 Gabriel García Márquez, sufriera demencia senil, como afirmó uno de sus hermanos anteriormente. Gracias, manito. No. Ajá. Creo que es la primera vez y la primera oportunidad que tiene este señor de hacer una declaración y aparecer en tinta, como otro García Márquez, pero se encargó de difundirlo en diferentes medios, nefasto. Jaime García Márquez, hermano del Nobel colombiano, en una conferencia en Cartagena, Colombia, según esto, demencia senil, pero pues a lo mejor no eran más que olvidos o, 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 inapetencia, o simplemente rechazo a lo que le rodea, ¿no? Yo, yo creo que haríamos bien en tratar de recordar cuándo fue la última vez que se vio en un acto público a Gabriel, porque yo tengo la impresión de que hace ya muchos meses que no se le ve públicamente. Tiene 85 años de edad, vive en la Ciudad de México y ha limitado sus apariciones en público. La última novela fue Memoria de mis ti tristes en el año 2004. Sí, ya la hicieron. Sí. Ya la hicieron películas, sí, ya la están anunciando. Ah. Hay muchos libros que fueron llevados a, a la pantalla. A mí me impresionó mucho aquella de crónica. De una muerte anunciada. Sí, 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 sí. El coronel no tiene quien le escriba. Sí. El amor en los tiempos del cólera de él mismo. Ah, dale. La crónica es un reportaje, no es realmente una novela, es un reportaje que él publicó en series. Pues ese fue, dice, el invento de aquel que reseñó el crimen de dos desesperados en una granja de Estados Unidos. Ah, Truman Capote. Ajá. Él genera ese reportaje novela. Ajá. Eréndira, la de la que triste. Ah, sí es cierto. Su abuela desalmada. Su abuela desalmada. La aventura de Miguel Littin en Chile. Sí, película. La aventura de Miguel Littin en Chile. Es una crónica reportaje, un libro. Ah, pero no es película. No, no. Ah. En donde habla de que Littin, que era cineasta, regresa después del golpe a Chile, disfrazado. Y como aquellos que en su momento habían sido los opresores, los reciben muy bien porque él habla de que va a ser una película. Y él hace este reportaje muy interesante. Era reportero y vivía aquí y trabajaba aquí. Y dicen que aquí escribió en México cien años de soledad. Sí, sí, sí. Aquí le envió por correo a la editorial sudamericana, porque aquí no se la aceptaban. Nada más que se cometió un error y mandó la segunda parte. La segunda parte. No tenía para pagar todo el envío, para el envío completo. Sí, sí. Entonces mandan la mitad, pero no se da cuenta que manda de la mitad hacia el final. Y él se queda con la primera parte de su obra. Pero les gustó. Gabriel fue aquí director de la revista Sucesos, cuando era propiedad de Gustavo Alatriste. Y eran los tiempos más o menos en los que estaba escribiendo esto. El primer original se lo presentó a Emanuel Carballo. Pero Emanuel Carballo tenía una editorial muy pequeña. Creo que la tiene todavía que se llama Diógenes. Esto me consta porque lo platicaron delante de mí. Carballo le dijo que no, que no se la podía publicar. Pero Carballo pensando en que su editorial era muy pequeña para una obra tan grande. Y el día que estuve con ellos platicando, Gabriel García Márquez se burlaba de Emanuel, diciéndole, lo que pasa es que nunca creíste que era una obra importante. Y Carballo diciéndole, no, mi editorial es muy pequeña, te lo dije. No, tú nunca creíste en la importancia de esta novela. Y de ahí fue que la mandaron a Sudamérica. Y de ahí fue que la mandaron a Sudamérica.